¡Bárbara! Les gracias, gracias y todo lo demás como de rayos Porque le vinieron a gritar a Bárbara Creo que va a agarrar más fuerza y va a destruir a Paul en cualquier instante Recordemos Está muy interesante toda la situación Está muy interesante la Pues sí, empadreada que les dio el día de hoy Pues Bárbara, a Raquel y a Ferca Pero es otra cosa El caso aquí es que cuando estaban gritando Bárbara salió rápidamente a gritarles ¡Gracias, gracias! Y atrás estaba Raquel y Ferca Bueno, eso es para otro video Pero simplemente podemos ver como las emociones crecen en la casa de los famosos Ahora sí, el cuarto infierno ya está con un integrante más Es Bárbara Yo siento que se va a cambiar el día de hoy Es evidente Le van a decir, vente, vente Obviamente los del cuarto infierno van a decir que Primero van a salvar a los de su equipo y después se van a dar Está perfecto Y obviamente van a nominar a Bárbara en un siguiente episodio Pero por lo pronto van a salvarla dos semanas Y ya después le van a dar porque es obvio Nada más pueden eliminar a Jorge, Raquel, Barbie Y esta semana sale una de ellas Ferca o Raquel Y para la otra se queda Más o menos porque le van a dar la salvación A los Apio y Emilio Debido a que le acaban de cantar Diciendo que iban a salvar a Nicola Y eso no se puede Aunque nada más estén ellos dos Es evidente Y siempre va a pasar así Así que ¿Qué opinan ustedes? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao Gracias por ver el video